Hola mis amigos, ya estamos pues amaneciendo acá en la ciudad de Ambato En este día porque está el desfile por la fiesta de las frutas y de las flores Vamos a enfocar lo que van a ser la participación de los carros alegóricos En este caso vamos a enfocar la previa, estamos en el bloque de los cantones Este es el carro alegórico de baños de Agua Santa Ellos están pues con la Virgen del Rosario Un carro pues adornado con flores Diferentes tipos de flores De la localidad En la parte alta pues la imagen de lo que es la Virgen del Rosario Y en la parte de atrás una leyenda La cual pues menciona acerca de las caminatas de la fe Que justamente se va a realizar pues este 22 de marzo Acá en cambio estamos enfocando lo que es ya el cantón Mocha También pues un carro arreglado con granos Diferentes tipos de granos También con flores Siguiendo pues parte de lo que es la costumbre De Lo que son pues los arreglos acá en la ciudad de Ambató Que los carros se arreglan con flores, con frutas Y también con pan Entonces pues Mocha Está justamente en ese estilo Vamos A seguir avanzando Para Enfocar pues acá Lo que es ya Ceballos Y La feria De lo que es el calzado Allí está Simplificado pues En aquel botín Y también Lo que es la iglesia De El cantón Ceballos En un carro que también está arreglado con flores Y también Con granos secos Por acá en cambio tenemos lo que es el cantón patate En un carro Arreglado con flores Con frutas De la localidad En donde sobresale Digo usted lo que es el aguacate La mandarina La mandarina El limón El babaco Y sobre todo el colibrit Que es una de las aves pues que ayudan mucho En la organización Esto es lo que es el carro alegórico Del cantón patate Por acá en cambio tenemos al cantón pelileo Un carro alegórico Arreglado con flores Con la imagen también de El yamingo Y lo que es pues El indígena Sarazacat Parte de la cultura De este cantón De la provincia De Tunguragua Enfocamos también lo que es la feria De el ying Que en esta localidad Pues Se fabrica pues Por cantidades industriales Esto es lo que es el carro Esto es lo que es el carro Alegórico De El cantón Pelileo Por acá en cambio Tenemos lo que es el cantón Quiero Pues Con el cultivo De la cebolla pues Al fondo Y también Diferentes Productos y actividades Que se realizan pues En este Cantón De la provincia De Tunguragua En un carro Arreglado con Con flores También tenemos Las aves símbolos De Esta zona Y con su reina Y con su reina Dice Adriana Primera La quereña bonita Esto es lo que es Quero Enfocando pues Muchos También lo que es El cultivo De la cebolla Que Se cultiva pues Bastante En esta zona Ahora vamos a A enfocar Lo que es El Cantón Tixaleo Ahí vemos El cacique De Tixaleo Es un carro Pues arreglado Con flores Y Y frutas Sobre todo Lo que es La mora Esto es Tixaleo Y Su cacique Y Para Concluir Pues Este bloque De los cantones Tenemos También La representación Del cantón Santiago De Píllaro Acá En cambio Con su Cultura Lo que es La Diablada Pillareña Aquí pues Representada En lo que es La careta De El diablo Que está como En primera persona Y luego Tenemos pues Las caretas En pequeño Lo que son Las guarichas El chorizo Y También Lo que es El Capariche Ya en la parte De atrás Tenemos Digo usted Los brazos Como quien habla De los danzantes Y El sello De la presente Administración Esto es Mis amigos De como Los cantones Están presentes Para Dar inicio A El desfile De Las fiestas De las flores Y de las frutas Acá En la ciudad De Ambato Si llevaste hasta aquí Es porque te gustó El video Que espera Trae me gusta Y déjame Aquí abajito Tu comentario También lo puedes compartir Y por qué no Suscribirte Para que te llegue Toda la información Que nosotros Generamos Hasta la próxima